Es listo y versátil. Ha convivido con los humanos durante miles de años. Es tan pequeño y discreto que a menudo pasa desapercibido. Hablamos del gorrión común. Al tiempo que el hombre fue extendiendo la civilización por todo el planeta, el gorrión siguió sus pasos, ganándose su sitio en las aglomeraciones urbanas. Fuerte y con mucha resistencia, es capaz de aguantar impertérrito los climas más extremos. Sin embargo, hoy su futuro está en peligro. El mundo de los gorriones. Esto es Egipto, la cuna de la más antigua de las civilizaciones. Primera hora de la mañana en el zoco principal de El Cairo, uno de los mercados más antiguos del mundo. Aún no han subido las persianas y se respira calma por las estrechas callejuelas. Pero por encima de ellas hay ya una gran actividad. Los gorriones se entretienen inspeccionando los rincones y recovecos de las contraventanas de un vetusto edificio. De los 30 tipos diferentes de gorriones que hay en el mundo, solo el común se ha adaptado a la vida de las ciudades. Y entre ellos, las hembras son las más meticulosas. Cuando van a elegir pareja, ponen un celo exquisito en arreglarse el plumaje. Este bullicioso bazar es un lugar perfecto para las citas. Un sitio donde no faltan comida ni compañía. Estos gorriones se emparejan para toda la vida, por lo que acertar en la decisión es algo fundamental. Y la opción perfecta parece depender bastante de las condiciones autóctonas. En este concurrido mercado, Kairota abunda la comida. Pero los nidos son un bien escaso. Por eso, un macho que garantice un refugio adecuado es un buen partido. Este macho está orgulloso de su adquisición. Sin embargo, no pierde ocasión de exhibir carácter y demostrar que también él será un buen padre protector para sus crías. Ahora la decisión está en el tejado de ella. En otro punto de la ciudad, otro candidato intenta llamar la atención de las hembras con una pluma. El mensaje está claro. He encontrado un nido perfecto. Venid a echarle un vistazo. Pero la competencia es ardua. Su vecino las tienta con una estrategia parecida. Las señoritas vienen a examinar lo que hay en el mercado. Y este macho tampoco va a ser menos. Parece que, cuanto mayor sea el trofeo, más posibilidades tienen. Y puede que, además, esté mostrando su disposición a echar una mano en la construcción del nido. Pero las futuras novias no se van a precipitar en su decisión. Vemos ahora otro mercado callejero donde también el juego de la seducción entre gorriones está en pleno apogeo. Este macho ha dado con un espectacular ramillete, que sin duda será un cómodo revestimiento para su nido. Una hembra observa intrigada. El pico negro de él indica que está listo para el apareamiento, así que la hembra decide examinar el nido un poco más de cerca. El macho mantiene una distancia prudencial para que ella mire con calma la casa. Necesita estar convencida del todo, ya que hará uso de este nido hasta cuatro veces al año. La entrada parece un poco justa. Pero al fin consigue entrar. Otros gorriones están al acecho, por lo que conviene no bajar la guardia cuando se tiene un buen nido. La hembra ha terminado la inspección. No parece que la decoración interior haya sido de su agrado. El macho se lleva una buena decepción. Y ella continúa su búsqueda. No lejos de allí, un lugar privilegiado ha entrado de pronto en juego. Mientras construía el nido, un macho ha perdido a su pareja y anda buscando una nueva compañera. Es su oportunidad para acercarse a echar un vistazo. A primera vista promete. Desde fuera se ve seguro y digno de confianza. Ahora toca analizar el interior. El orgulloso dueño de la casa vigila desde la puerta. Parece bastante cómodo. Aunque tal vez demasiado. Construir juntos el nido es algo importante para la hembra, pues contribuye a estrechar los lazos. Y este nido está ya listo y terminado. A pesar del calor del mediodía, la agitación del apareamiento alcanza su cénit. Varios machos se lanzan a la caza y captura de una hembra. Es habitual ver este tipo de persecuciones aéreas, aunque su propósito no está muy claro. Quizás sea su forma de mostrar fuerza y poderío físico. El secreto del éxito del gorrión común es su gran ingenio. Gracias a él, aprovechan cualquier rincón o recoveco de nuestro entorno urbano para erigir un nido a salvo de depredadores e intrusos. Pero incluso las alturas de una farola son objeto a veces de asaltos. Con todo, la mayor amenaza se presenta a ras de suelo. Más de la mitad de los gorriones de El Cairo caen en las garras de los gatos de la ciudad. Se trata de uno de los índices de depredación más altos del mundo. Arriba, en la seguridad de los tejados, una pareja novata se afana en construir su primer nido. Es un trabajo en equipo, pero precisa un poco de práctica. El macho ha tomado la delantera y ella, sin embargo, no muestra muchas ganas de colaborar. Lo mira con bastante recelo. No parece que el bricolaje sea su fuerte. ¿Habrá elegido al macho más torpe del vecindario? Es el momento de ponerse manos a la obra. O pico a la obra. Pero él no está dispuesto a cederle las riendas. Y así, asistimos a la primera disputa marital. En la silueta de El Cairo imperan los minaretes. Los que se aseguran una de las exclusivas grietas disponibles en estas alturas cuentan con una clara ventaja. Aquí se está perfectamente a salvo de cualquier depredador y a resguardo del calor sofocante. Son los áticos de la ciudad y con aire acondicionado incorporado. Una hembra ha entrado para estudiar el interior. Hay pocas dudas. Lo mires por donde lo mires es perfecto. Empieza a buscar con qué construir el nido. Una señal inequívoca de que ha tomado una decisión. El entusiasmo del macho es evidente. Su inversión ha dado ya sus frutos y ahora toca amueblar juntos el hogar. Las plumas suaves son idóneas para acolchar el nido. Los borriones no suelen anidar en alturas como estas, pues rara vez ascienden más allá de los ocho metros. Pero este lugar acotado, con su entrada lateral, es la guardería más segura. Es probable que esta pareja críe al menos cuatro camadas al año. Con el nido casi acabado, ha llegado el momento de sellar la unión. En los borriones, es la hembra la que toma la iniciativa en el apareamiento, en ocasiones hasta veinte veces a la hora. Es un vínculo que pueden mantener el resto de su vida, que suele ser de en torno a cuatro años. Nueva York es otro bastión para estos bivarachos pajarillos. Aunque aquí son inmigrantes ilegales, ya que no son oriundos de Norteamérica. Hoy puede que parezcan neoyorquinos de toda la vida, pero el gorjeo de los gorriones en Wall Street es un fenómeno reciente. Cuando los europeos llegaron por primera vez a América del Norte, empezaron a echar de menos a los pájaros con los que estaban familiarizados. Para aliviar su nostalgia, importaron una bandada de gorriones que liberaron en este cementerio de Nueva York en 1855. Muy pronto, los gorriones se hicieron un sitio entre las aves autóctonas, expandiéndose por todo el continente. Tras ello, se acabarían secundándolos otras especies europeas, ya que el plan inicial era introducir en el Nuevo Mundo todas las aves que Shakespeare menciona en sus obras. La vida moderna de las ciudades puede ser letal para los pájaros. Las altísimas paredes de cristal se confunden con el cielo. Pero los gorriones han aprendido a adaptarse a nuestras junglas de hormigón. Se sienten tan en casa como sus vecinos humanos. Las fachadas rectas de nuestros edificios no les dan mucho juego a la hora de encontrar recovecos en los que anidar. Pero el ingenio de estas aves ha dado con una solución alternativa. Esos tubos que son de su mismo tamaño y que se encuentran en los semáforos de cualquier esquina. Es una casa con vistas, protegida de los depredadores y del intenso tráfico que circula unos metros más abajo. Tener una fuente cerca es un valor añadido. En la ciudad hay polvo y hace calor, por lo que una ducha refrescante es parte del ritual diario. A veces, a la ducha le sigue un buen restregón por la tierra. Estos baños de arena sirven paradójicamente para limpiarse el plumaje y para librarse de parásitos como ácaros y garrapatas. Se abarruntan problemas en una terraza cerca del edificio Flatiron. El sitio cuenta con una concurrida playa para gorriones, pero no todo el mundo está dispuesto a compartir el territorio. Este recodo de grava arenosa está muy disputado. En cualquier playa hay elementos incípicos que la ensucian y aquí los peores son los vecinos humanos de los gorriones. Como el tiempo cambia de repente, es hora de dejar la playa. Hombres y pájaros se resguardan del aguacero. Los que no tienen crías que atender se pueden permitir el lujo de sentarse a esperar que escampe la tormenta. Pocos pájaros volarían en estas condiciones, pero en los semáforos la actividad no cesa. Esta pareja ya tiene crías y no hay tiempo que perder. Los polluelos hambrientos necesitan alimentarse sin parar. Solo dos semanas después de haber roto el cascarón, abandonarán el nido. Por la mañana, a la hora punta, surge la oportunidad de conseguir un bocado fácil. Los restos de desayunos tirados al suelo les proporcionarán a los polluelos las proteínas que necesitan. Es un lugar ruidoso para un criadero de gorriones, pero a ellos no parece importarles mucho. Al fin y al cabo, son una tribu urbana más. En los primeros días de vida, las crías se alimentan principalmente de insectos, pero conforme crecen, irán adquiriendo una dieta más vegetariana. Los gorriones son aves sociables, a las que les gusta levantar nidos a poca distancia entre sí. En este semáforo, por ejemplo, hay sitio para dos familias. Pero la hembra de la otra punta va a lo suyo. De hecho, es la segunda pareja del macho, algo que no es insólito en el gorrión común, aunque en Nueva York parece que las relaciones son bastante más liberales. Es más fácil proteger a dos hembras de los rivales cuando los nidos están juntos. Ellas no siempre son fieles, y el macho sabe que tiene que estar muy pendiente si no quiere que se la peguen. Sin ir más lejos, el 25% de las crías no han sido engendradas por el macho que luego se hace cargo de ellas. En uno de los nidos, los polluelos son todavía muy vulnerables. Al otro lado, los jóvenes están a punto de emplumecer. La hembra les trae comida casi 200 veces al día. Los polluelos más jóvenes de al lado se han quedado mudos. Llevan un buen rato esperando que aparezca su madre. Desde la torre de vigía, el macho otea a su alrededor. Se ha dado cuenta de que la hembra ha desaparecido. Y a esta edad, las crías necesitan alimentarse constantemente o irán perdiendo fuerzas con mucha rapidez. Se pone nervioso y empieza a llamarla. Si la madre no regresa pronto, las crías correrán serio peligro. Los polluelos mayores no tienen esa preocupación. Su ración llega puntual. En cambio, sus vecinos más jóvenes están cada vez más débiles. Su angustia logra que el macho reaccione por puro instinto. Pero sus gritos de auxilio a la madre no son escuchados. Los estudios que ponen en relación a los gorriones rurales con los de la ciudad han demostrado que estos últimos tienen más capacidad de adaptación cuando tienen que hacer frente a algún problema. El macho ve que sus polluelos tienen hambre y se lanza a buscar comida. Solo han pasado unos minutos cuando ya está de vuelta. Las crías de esta especie rara vez mueren de inanición. Incluso los vecinos, aunque no sean de la familia, suelen prestar su ayuda cuando ven a los polluelos en peligro. En el cubículo contiguo, sus medio hermanos están ya casi preparados para abandonar el nido. Pero es un gran salto hacia la libertad o hacia la muerte. El gorrión común perece atropellado por los coches más que cualquier otra ave. Su madre no puede hacer absolutamente nada. En el último minuto, da un brinco con el que se pone a salvo. Es el momento más peligroso para un joven gorrión. Solo uno de cada cuatro llegará a cumplir un año. Los ruidos extraños y el bullicio asustan a las aves inexpertas. Este gorrión busca refugio bajo un arbusto. Pero su madre todavía lo protege. Y así continuará durante una semana más o menos, proporcionándole el alimento hasta que pueda valerse por sí mismo. Estamos ahora lejos de la gran manzana. En China, el mayor productor de arroz del mundo. Esta valiosa cosecha, destinada a alimentar a millones de personas, es también muy apreciada por las aves, gorriones incluidos. Hace 50 años, el líder comunista Mao Zedong decidió que los pájaros tenían que marcharse. Los gorriones fueron declarados el enemigo público número uno, con el propósito de aumentar el consumo de cereal y contribuir así al desarrollo del país. Por toda China, la gente se organizó para acatar las órdenes de Mao. Durante tres días, se dedicaron a cazar y perseguir a estos pajarillos hasta que no quedara ni una sola criatura en el cielo. dos mil millones de gorriones cayeron fulminados. Es con mucho la mayor masacre de pájaros de toda la historia. Al año siguiente, los insectos devastaron las cosechas y los gorriones fueron de nuevo reintroducidos desde la vecina Rusia. Hoy ha vuelto a ser una especie que abunda en China, donde es vista con afecto y tolerancia. En la cultura china, las aves han tenido siempre un papel relevante y es habitual que ejerzan de mascotas domésticas. La hora de la comida también atrae a otros visitantes silvestres. El gorrión molinero ruso, que reemplazó al autóctono gorrión común, tiene una característica mancha en las mejillas. Los gorriones molineros son algo diferentes de sus primos, pero igual de curiosos. Los gorriones no se parece no se parece como en esa zona. ¿Eso es genial? Ah, realmente. Yo quiero. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. ¿煩es? Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. He aquí un instante de felicidad compartida entre un abuelo y su nieto. La joya de cualquier ciudad china es su mercado de aves. Entre la exótica gama de plumas de colores, hay sitio para nuestro pajarillo parduzco. Allá donde haya comida, el pequeño y terco gorrión no andará lejos. La cría de aves exóticas fue en su día un privilegio de la realeza. Aún hoy, se exhiben con orgullo las jaulas diseñadas con un mimo exquisito, siguiendo una tradición ancestral. En la actualidad, todo el mundo quiere tener una de estas criaturas de colores para alegrar el hogar. También hubo un tiempo en que la cría de gorriones constituyó un entretenimiento muy extendido. Dando de sí algunas variaciones sorprendentes. Una de las más solicitadas era el gorrión blanco. Es poco probable que sobreviviera en la naturaleza, ya que sus plumas no le servirían de camuflaje. El diseño de las jaulas se hace respetando las antiguas reglas. En el pasado, cada especie tenía su propio modelo. Y estaban regulados hasta el plato de comida, el saltador y el número de barras de cada jaula. Y también había reglas en cuanto a lo que se podía enseñar y lo que no a un pájaro. Pero algunos lo aprendían todo por su cuenta. El cuidado de aves tiene asimismo una dimensión social. Cada mañana, a los pájaros les dan un paseo por el parque en jaulas especiales. Es la ocasión perfecta para que la gente presuma de sus preciadas pertenencias. No todos los pájaros están expuestos. Las jaulas con malla de alambre albergan cientos de gorriones. Hasta hace poco, habrían ido a parar directamente a la cocina. Pero tras las olimpiadas del año 2008, esta práctica ha quedado prohibida. Hoy en día se emplean con fines muy diferentes. Muchos chinos llevan a cabo todos los meses un rito budista, que consiste en liberar a los pájaros. Esta tradición ancestral de apertura de jaulas se ha convertido en un lucrativo negocio para los que comercian con aves. Se capturan aves que viven en estado salvaje con el único propósito de liberarlas después. Y una de las más solicitadas es el gorrión. Los budistas creen que todas las criaturas de la tierra fueron en otro tiempo antepasados nuestros, incluido el gorrión. Dándoles la libertad, manifiestan sus respetos, así como la esperanza de no reencarnarse de nuevo en un animal. En Moscú, una gélida mañana de invierno hace un frío terrible. 20 grados bajo cero. Un gorrión macho ha pasado la noche solo, subido a un balcón del Kremlin. El frío del invierno ruso es un desafío para un pájaro pequeño. Para sobrevivir, tiene que echar mano de todo su ingenio y agudeza. No es fácil conseguir comida. La gente no pasa el rato al aire libre y la mayoría se recluye tras una puerta cerrada. Se presenta su oportunidad. Un bocado que queda a su alcance tras un coche que pasa. Es su primera comida del día. Pero el desayuno conlleva sus peligros. Se salva por los pelos. El gorrión moscovita encara condiciones mucho más duras que cualquier otro de su especie. Su mayor reto es mantenerse caliente y pleno de energía. Y una manera de lograrlo es volando lo menos posible. Este grupo de jovenzuelos permanecen juntos para darse apoyo y calor. Es su primer invierno y la búsqueda de alimentos sigue siendo una cuestión de acierto y error. Como el resto de moscovitas, también ellos aprenderán pronto a sobrevivir en las calles de la ciudad. Los gorriones son aves sociables. Pero las grandes bandadas solo se juntan en otoño e invierno. Después se dispersan de nuevo para reproducirse. La bandada se posa en un árbol para pasar la noche, al abrigo de edificios altos que los protegen del viento y les proporcionan un poco de calor. Cuantos más son, más seguros están. Los gorriones ahuecan las plumas para resguardarse del frío. Con ello, generan bolsas de aire caliente que les sirven como aislamiento térmico. El grupo se mantiene muy unido, con píos y gorjeos para infundirse ánimo. Las aves menudas no pesan más de 30 gramos. Es difícil que desarrollen una buena reserva calórica y con este clima, su única protección es su plumaje. Deben mantener sus plumas en perfectas condiciones. Una concienzuda unción con el aceite de la glándula uropígea crea una barrera adicional contra el frío. Abundan las heridas causadas por accidentes de tráfico, a los que no hay muchas posibilidades de sobrevivir con estas temperaturas. Las bandadas numerosas no sólo otorgan más protección contra los depredadores, sino que también hacen que crezca la competencia por la comida. Cualquier bocado, por pequeño que sea, es disputado con uñas y dientes. Durante el invierno, los gorriones necesitan ingerir más calorías para mantener su temperatura corporal, por lo que tienen que comer tres veces más de lo normal. Si falla todo lo demás, hacerse un ovillo durante una breve siesta también ayuda a ahorrar energía. La noche se echa encima, pero la vida en la ciudad continúa tras el ocaso. Para el hambriento, es un momento tan bueno como cualquier otro para salir a buscar un aperitivo de medianoche. En Moscú, por las noches, el Parque Gorky se ilumina y atrae a una multitud. Algunos gorriones deciden acercarse por su puente de riesgo, atraídos por la opción de encontrar aquí alimento. En el último momento, el valiente explorador se arrepiente y se vuelve a poner a cubierto para aguardar su próxima oportunidad. Las luces de la ciudad han trastocado el reloj biológico de los gorriones urbanos, que están activos mucho más tiempo y pueden comer a cualquier hora. Un pequeño kiosco junto a la pista de hielo merece una ojeada más de cerca. Al fin y al cabo, el que no arriesga, no gana. Pero las cuchillas pasan demasiado cerca. De nuevo, se aborta la misión. Tras una noche decepcionante, el intrépido macho está agotado. Vivir en la ciudad puede incrementar su esperanza de vida en torno a un año, pero también supone una lucha por la supervivencia. El parpadeo de las luces capta su atención. La puerta está entreabierta y se siente atraído por el calor. El pequeño no está seguro de ser bienvenido. Pero la hospitalidad rusa también es extensiva a los visitantes del género animal. Está desesperado por lograr su primera comida y eso hace que asuma el riesgo. Todo el mundo necesita su espacio y él ya se encarga de dejarlo bien claro a los demás. Aunque uno no debe nunca morder la mano que le da de comer. Al final, la perseverancia del gorrión ha dado sus frutos. La vida en la ciudad está llena de oportunidades si se tiene el arrojo suficiente. Por fin, se ha ganado un poco de su merecido descanso. Esto es Viena desde el cielo, a vista de pájaro. La inmensa Noria Ferris permite a los seres humanos experimentar lo que para las aves es su día a día. El Prater es uno de los parques públicos más antiguos del mundo. Los coches de caballos forman parte de una tradición milenaria. Y donde hay caballos suele haber gorriones. Desde que el hombre domesticó al caballo hace 5.000 años ha habido gorriones merodeando cerca de los equinos. Y es que saben bien lo que andan buscando. Una bola de energía natural llena de todo lo que un gorrión necesita. Trozos de cereal y brindas de paja. Un manjar para un gorrión. Pronto corre la voz y llegan otros para sumarse a la fiesta. En el pasado el caballo era un animal muy presente en la ciudad y el país entero. Y su estiércol algo sumamente apreciado como fertilizante para los jardines. Hoy en día a la comida favorita de los gorriones se le hace desaparecer con mucha rapidez. Los grandes espacios verdes que ofrece la ciudad son un buen refugio en el que alejarse de la agitada vida urbana y lo son para las personas y para los pájaros. La abundancia de aves menudas también atrae a otros animales de su misma clase. como el cernícalo uno de los enemigos de toda la vida del gorrión común. Se ponen nerviosos y buscan refugio entre los arbustos. Las aves de presa son responsables del 50% de las muertes de gorriones. La hembra decide salir de su escondrijo sin duda una estrategia muy arriesgada. Fuera es un blanco fácil. El resto permanecen ocultos en el follaje aunque eso tampoco es garantía de nada. el cernícalo espera su oportunidad. Justo a tiempo. los viejos establos son un lugar cálido y seguro además de un perfecto escondite donde pasar la noche. Con tanto caballo alrededor la comida no les falta. El gorrión común lleva viviendo junto al hombre desde hace más de 10.000 años. Es una de las alianzas más longevas en lo que respecta a una especie silvestre. Pero esta larga amistad parece estar ahora bajo una grave amenaza. En los últimos 40 años la población de gorriones ha caído a la mitad. El pajarillo valiente se está encontrando con muchas dificultades para sobrevivir en nuestro cambiante mundo. Es noche cerrada y un nuevo peligro asoma entre las sombras. Los caballos han dado la voz de alarma. Una garduña anda tras una presa fácil. Demasiado lenta la han descubierto ya es primavera en París. La ciudad del amor también es uno de los destinos favoritos de nuestro amigo emplumado. Los gorriones mantienen aquí una notable presencia muy superior a la que hay en la mayoría en la mayoría de ciudades europeas. La población de gorriones urbanos más numerosa del mundo vive al resguardo de Notre Dame. La catedral con 800 años de vida que ha sido testigo de la coronación de Napoleón y de la boda de María Primera de Escocia. También aquí fue indultada y rehabilitada la difunta Juana de Arco en el año 1456. Hoy sirve de hogar para cientos de abecillas descaradas que se hacen un hueco entre sus imponentes columnas y sus estatuas. Los ojillos brillantes y redondos de los gorriones no bajan la guardia y examinan a cada persona que llega. Los mejores puntos de observación se copan enseguida. Cuanto más grande es la bandada mayor es la necesidad de un orden social y una jerarquía. El tamaño de la mancha negra en la garganta del varón indica su rango y el lugar que ocupa en la escala. Los más fuertes tienen la mancha más grande y ocupan la posición más alta. Los demás saben ponerse a la cola para esperar su turno. El sistema idóneo para evitar conflictos innecesarios. Vivir en grupo tiene ventajas evidentes. Mientras unos reconocen el terreno en busca de comida otros ocupan el puesto de vigilancia ante el peligro. Un reparto de tareas con el que todos al final salen ganando. la concurrida la plaza de la catedral ofrece un montón de comida para cualquiera para cualquiera que tenga el coraje de ir a por ella. Los gorriones han puesto el ojo en los desayunos recién hechos. pero ninguno tiene los arrestos suficientes para dar el primer paso. Un macho ha ocupado su posición de centinela alerta en una farola cercana. La plaza de pronto se ha llenado de gente. no es un territorio fácil de mantener vigilado. Al fin se lanza una hembra valiente. Se dirige sigilosa hacia su objetivo para no llamar la atención ni del dueño del puesto ni de sus competidores. he aquí la danza de un gorrión en Notre-Dame. pero le han visto las intenciones y el hechizo se ha roto. Todos siguen su ejemplo. ahora la fiesta está en su mejor momento. Las damas son las primeras en ocupar su sitio en la mesa. El centinela sigue montando guardia joteando el banquete desde lo alto de la farola. Un macho joven se acerca vacilante. de la Es el momento por fin de que el centinela abandone su puesto. Ahora es su turno en la mesa, por lo que es reemplazado rápidamente por una hembra. El grupo nunca se queda sin vigilancia. El corrión común es un animal genuinamente silvestre que ha aprendido a sobrevivir en nuestras ciudades. Llevan miles de años conviviendo discretamente con nosotros, aportando una pizca de naturaleza a nuestras junglas de hormigón. Pero hoy también está en peligro de desaparecer del mapa, a menos que le prestemos un poco más de atención. Un indicio de la primavera. Este macho porta un regalo para atraer a una pareja. El juego de la seducción entre los gorriones está a punto de empezar de nuevo. Sobrevolando la capital mundial de las lunas de miel, un pajarillo que nos pasa casi desapercibido, se prepara para vivir un nuevo año en su particular mundo de los gorriones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!